Todos conocemos al aclamado autor John Green y esta vez su hermano hace un año sacó su primer novela titulada Algo Absolutamente Extraordinario. Y aquí te dejo la reseña. Hola a todos, espero que estén muy bien. Estoy muy emocionado de traerles esta reseña. Fue un libro, la verdad es que maravilloso. Y hay muchísimas cosas que hablar de él. Pero antes de irnos directamente con el libro, vamos a platicar un poquito acerca del autor. Hank Green. Hank Green empezó a subir videos a YouTube en 2007 junto con su hermano John. En ese momento pensaban que era una tontería, pero resultó que no era así. Actualmente es el CEO de la productora Complexly, Crash Crew y una docena más de canales educativos en YouTube. Con 2 billones de seguidores sumando todos los canales. Hank y John también fundaron Project for Awesome. Es una campaña anual que logró recaudar hasta 2 millones de dólares en un solo año. Y a pesar de estar rodeado de creadores y de la literatura, como hombre de ciencia que es, nunca se había dado la oportunidad de escribir algo. Ahora junta ambos mundos para dar vida a una nueva novela de ciencia ficción. Algo Absolutamente Extraordinario es su primera novela. Y ahora sí, vamos de lleno a de qué trata esta novela tan interesante y tan entretenida. El concepto general es sobre una chica llamada April May que se encuentra con una escultura gigantesca a la mitad de la calle a las 3 de la mañana y decide subir un video hablando de ella. Y ahora los Carl's, que son estas misteriosas esculturas que se esparcieron por todo el mundo, se hicieron virales. Y April May junto con ellas. Ahora es su oportunidad de dejar huella en el mundo y de demostrar que la humanidad unida es más fuerte. Este libro fue una sorpresa para mí. Después de un tiempo de no haberme sumergido en novelas juveniles, tengo que reconocer que esta historia realmente me dejó una gran experiencia. Desde que inicias el libro, todo se va rápido. Tiene un lenguaje sencillo y fluido, además de que tiene un muy buen ritmo que permite que cualquiera pueda disfrutarlo. Su temática es la ciencia ficción, que es uno de mis géneros favoritos. Además de contar con una serie de temas que es importante mencionar, como lo es el impacto de la fama inesperada por algún video viral, las amistades, la arrogancia y el egocentrismo de las redes sociales. La narración me encantó ya que todo el tiempo mantiene el factor sorpresa. Con un concepto bastante bueno y creativo, la novela tiene un estilo único. Y esto se debe no solo por conocer la historia de April, sino por el desafío de descifrar el propósito de las estatuas para llegar a la tierra. Hay acertijos, sueños colectivos, juegos mentales. Y a cada rato estás queriendo saber qué sigue o cómo va a concluir la historia de April. Cada capítulo era bastante entretenido. Y hablando de nuestra protagonista, el desarrollo de April me pareció sublime. Palatinamente vamos viendo un cambio exponencial en ella. De ser una chica reservada y frustrada con su trabajo, vemos cómo se convierte en una chica egocéntrica y famosa a nivel mundial. Vemos lo que un solo evento extraordinario puede causar en una persona. Vemos cómo su vida empieza a dar un giro drástico y cambia completamente su perspectiva. Y justo este es uno de los temas claves en esta historia. El peligro de la fama y cómo afectan nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestra pareja. Así como la deshumanización de esa gente que se vuelve inalcanzable, poderosa y privilegiada. Y al mismo tiempo, si uno juega mal sus cartas, odiada y repudiada. Mientras iba leyendo, las palabras empezaban a ser más abrumadoras. Y algo que me gustó bastante fue que gracias al autor, podemos experimentar lo que es tener esa fama mundial. Y también lo que es ver a alguien cercano a ti volverse famoso. Cómo cambia tu relación con esa persona. Identificando que aun cuando alguien puede ser muy social o extrovertido frente a las cámaras, detrás de ellas puede ser alguien reservado o simplemente alguien que no está feliz con su vida. La verdad es que Huckle logra transmitirnos completamente y de muy buena forma esas emociones. Otro gran tema incluido en esta novela es el prejuicio del ser humano. Nos demuestra que nosotros somos los creadores de conflictos, los que nos encargamos de buscar enemigos. Estas misteriosas esculturas que generan toda la trama del libro, logran sacar lo extremadamente bueno y lo extremadamente malo de ciertas personas. Sacan los prejuicios, sacan la paranoia, sacan las suposiciones que nos hacen criticar a algo más o a alguien más. Pero también sacan la unión entre sociedades, la emoción, la idea de que hay algo más allá de nosotros. Y aquí nos damos cuenta que la arrogancia y el no querer aceptar los hechos como son, muchas veces crean una división en la sociedad. Hace rato mencionaba el buen trabajo que hizo Hank para las emociones. Pero otra cosa que también hizo muy bien fue el desarrollo de las relaciones tanto inter como intrapersonales. Son abordadas por medio de metáforas o aprendizajes que va teniendo el personaje principal. Y al impactar en temas relevantes para la juventud, se vuelve una novela poderosa e intrigante. El desenlace fue tenso, enigmático y genial. Lo único que puedo decir que me alegra y me enoja al mismo tiempo es que tiene final abierto. Porque obviamente esto va a ser una saga. De hecho ya está la segunda parte en venta, nada más que está solamente en inglés. Entonces estoy esperando a que salga en español para poder leerla. Y es que en las últimas páginas me tenían agarrando el libro de las uñas. Y todo el tiempo moviendo la pierna derecho porque ya quería saber qué pasaba, ¿no? Aquí estaba el estrés, la ansiedad de que díganme qué va a pasar. Y justamente platicando del libro en la comunidad, surgió una frase que me gustó muchísimo. Hay que andarse con cuidado con Hank Green. Tengo que reconocer que disfruté más esta novela que las de su hermano John. Pero la verdad es que no hay punto de comparación. Este es un género completamente diferente y su estilo es completamente distinto. Y aplaudo y reconozco el talento que tiene Hank. Y estoy seguro que lo va a seguir desarrollando, obviamente con más tomos de esta saga, pero con más novelas. Y no dudo que pronto veamos una adaptación cinematográfica de este libro. En lo general fue una lectura bastante entretenida que disfruté muchísimo. Había momentos en los que no podía dejar de leer, no podía soltar el libro. Lo recomiendo ampliamente para cualquier edad. Tiene muchos mensajes, muchas metáforas. Y la verdad es que es muy, muy, muy bonito el sentimiento que se tiene cuando terminas el libro. Y esa fue la reseña del día de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te hayas animado a leer este libro, algo absolutamente extraordinario de Hank Green. Voy a dejar en la descripción una liga para que puedas ir a comprarlo, si te interesó, si te llamó la atención. Y recuerda que puedes subir una foto a tus redes sociales, a tu Instagram, etiquetándome y la compartiré. Para que también sepa y todos los demás sepan que ya estás leyendo esta lectura. No olvides que todos los miércoles subo videos con contenido literario, ya sean recomendaciones, consejos para el hábito de la lectura o reseñas como esta. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video, aquí, en Cartas de un Lector. ¡Suscríbete al canal!